La Cosa Política La Cosa Política Aún no está terminada la ponencia, entonces no pudimos ver los textos y eso aumenta la preocupación frente a la votación apresurada. La bancada de la U se comprometió además a sesiones extras y es el caso, para culminar con el estudio de la reforma. Incluso se habló con el presidente que si en los cinco días que hay, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de sesiones ordinarias, se puede convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias. Según el presidente del Congreso, este martes se aprobará el fuero militar y quedará suficiente tiempo para dedicarlo a la reforma tributaria. La Cosa Política El jefe del equipo negociador del gobierno Humberto de la Calle agradeció desde La Habana el trabajo de las comisiones de paz del Congreso de la República. Las delegaciones recibieron el documento de cerca de mil páginas que recogieron en las propuestas de la sociedad civil para las mesas de negociación en Cuba y que fueron recopiladas por las comisiones de paz de Congreso en varias regiones del país. El saludo lo recibió Roy Barreras. Para nosotros es una ayuda muy importante, un insumo para la mesa y que confiamos en que esta tarea siga en relación con los demás puntos de la agenda. Bien, y mi dato de cierre se refiere a una maratón, la que tiene el presidente Santos para lograr que las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional aprueben la reforma tributaria y comience a regir el primero de enero de 2013. Las carreras del primero mandatario son tan intensas que a la agenda de hoy con la U y con los conservadores se suma para mañana, un encuentro con los liberales. La idea es que la reforma pase y si es necesario, como pinta este escenario, dejar la conciliación para marzo. Más noticias, RCN de hoy, Juan Eduardo.